Y Javier sigue sumando datos más a este tema, a este afer. Javier, ¿qué sucedió ahora? Bueno, ayer me preguntaban dónde está Ginés González García. Yo les conté que se había ido a una chacra en la provincia de Buenos Aires, que se había alejado de la ciudad. Y ahora quiero contarles cómo está Ginés González García, porque también les había adelantado algo, que está triste, que está decepcionado, que está enojado, que cree que es el chivo expiatorio de toda esta cuestión. Está incluso molesto con el presidente de la nación. Y les voy a contar algo que, citándolo a Beto Valdés, que es un amigo de la casa, porque yo manejo más o menos la misma información, Ginés González García habla con gente cercana y esa gente cercana se está encargando de filtrar algunas cosas que dice el exministro. Y una es muy importante, Fernando. A ver. Si yo llego a abrir la boca, se cae este gobierno. ¿Eso quién lo dijo? Esto lo habría dicho Ginés González García, a gente muy cercana, y esa gente muy cercana se está encargando de divulgar esto que dijo el exministro de Salud. Y además, dice el exministro, que él tuvo que minimizar la llegada del COVID. ¿Se acuerdan cuando dijo, no hay ninguna posibilidad de que haya... Estamos lejos y estamos en verano, dijo. No hay ninguna posibilidad de que haya coronavirus en la Argentina, cuando todo el mundo ya estaba en alerta, todos le advertían. Él tuvo que minimizar eso porque se lo pidió el presidente Alberto Fernández. O sea que está muy enojado Ginés González García. Esto yo creo que activa los mecanismos de contención que tiene el gobierno, que tiene el peronismo, que van a tener que salir a buscarlo, a llamarlo, a tratar de contenerlo. Contó Berbisky que le mandó un mensaje a Ginés. Y no le contestó. Y Ginés, lógicamente, no le contestó. De hecho, fíjate que...